Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Amores, bienvenidos a Hechicera Galáctica. Bueno, estoy haciendo pruebas, ya os lo digo, y estoy histérica de los nervios, porque he montado el set aquí en casa, todo muy bien, más o menos, cojo, abro el OBS, que es por donde grabo con el PC, porque hago la práctica de calma interna de Tameana, que he grabado un vídeo o curso para añadirlo al curso de Tameana completo, que tenemos en Palabras de Almas, y todo súper bonito, me queda todo súper guay, súper bien. Me pongo a arreglar el OBS para grabar para vosotros, para Hechicera Galáctica, y no sé de lo que he tocado, que se me ha ido todo a tomar por saco, todo. Además, mi hija tenía que imprimir una cosa y la impresora que compré es por Wi-Fi, Wi-Fi. Bueno, llevamos como dos horas, creo, entre el OBS y entre la impresora. Espectacular. Y he dicho, pues justo que estoy grabando el vídeo de calma interna, Dios, me va estupendamente bien, para pintar la vela con los símbolos, para colocarme en mis cuerpos, lo voy a hacer todo junto, encenderme para lo santo, y conectar con la divinidad y con mi paz interna, porque madre mía, madre mía, con las tecnologías. Dejeta rasa, pero sigo con los problemas o retos, vamos a cambiar la forma, con mis retos, con las tecnologías, la informática y todo esto, ¿eh? Mira, 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 mira. Y yo pidiendo, yo estoy pidiendo porque ahora ya tengo, tengo mi trabajo, tengo mi economía, tengo mi casa espectacular que me encanta aquí en Tenerife, digo, bueno, pues voy a pedir a mi vikingo, para que llegue ya, que son muchos años ya soltera y entera. Digo, bueno, pues vamos a pedir al vikingo, pero estoy pidiendo al vikingo, quiero mi vikingo, pero que tenga conocimientos avanzados en tecnologías barra informática. Por favor, universo. Estoy en ello. ¿Por qué? La verdad es que, como os dije hace uno o dos vídeos, estoy muy conectada conmigo, con mi plan divino, gracias, gracias, gracias. Lo que he ido pidiendo este año se ha cumplido, así que lo de las afirmaciones funcionan, lo de orar funciona, todo el trabajo que he ido haciendo durante estos, sí, tres, cuatro últimos meses, ha funcionado. Plenamente satisfecha y alegre con todo lo que me ha llegado. Todo. Ahora, pues, llega el momento del vikingo informático. En serio, ¿eh? O sea, espectacular el tema, ¿eh? Espectacular. Bueno, después de esta pedazo de introducción de tres minutos hablando de mi vida y milagros, pues, bueno, os voy a explicar lo de calma interna de Tameana, porque ya que estoy con todo aquí puesto, pues tengo las velitas, tengo los símbolos, tengo todo. Bueno, pues deciros que tenemos formación de Tameana vía Zoom el 4 y 5 de marzo, sábado y domingo, en horario de tarde España, de 4 a 8 de la tarde. Entonces, dentro de la formación que yo siempre he hecho básica, que es Salus Nai, Maat, Puja y Ama, hemos añadido la parte de práctica de calma interna. ¿Por qué? Yo no lo he recibido de Juan directamente. Lo que sí que una alumna me envió el dosier y es que es tan fácil como hacer un pequeño ritual. Y a mí los rituales, pues ya sabéis que me encantan, como buena celta que soy, vikinga, wicca y de todo. Entonces, y todo lo que sea pintar velas, a mí, pues también, me gusta muchísimo. Entonces, claro, se me unen las velas, se me une pintarla y se me une el conectar con la divinidad, pues lo tengo todo. Así que, pues lo hemos añadido en la formación. Tanto videocurso, que tenemos en Palabras de Almas, como en el curso que vamos a hacer el día 4 y 5 de marzo. Que estoy muy, muy contenta de poder interactuar con vosotros. Creo, siento, que va a ser el único curso que haga vía Zoom de Tameana este año. Os lo aviso navegantes, porque me gustaría poder hacer alguno más avanzado en el año presencial. Pero, de momento, la proyección es toda la energía para este marzo. Calma interna. Vamos a respirar y a expirar todos los nervios. Esta práctica, bueno, yo la utilizo fuera de lo que es Tameana, pues, para conectar con mi esencia, conectar con mi plan divino, que es perfecto, conectar con, ya sabéis, con diosas, con la corte vikinga, con Odín. Entonces, yo ya estoy muy habituada en trabajar con velas, con símbolos, con runas, con otro tipo, símbolos pikingos, símbolos celtas, ya sabéis, ¿no? Tengo por aquí, se ve más o menos, se ve más o menos, ¿vale? Pues, todo esto yo lo practico bastante, bastante, con diferentes tipos de velas, los paneles, de velas, de cera de abeja, los velones, etcétera. Y, he practicado un par de veces calma interna. ¿Por qué? Pues, porque Juan me encanta, porque me encantan, me encantan sus acústicos, me los pongo de fondo y, lo que hago es, pues, colocarme todo lo que es la parrilla o el ritual de calma interna e irme entrando. ¿En qué momento lo podemos utilizar? ¿Para qué nos sirve? Porque muchos de vosotros me preguntáis que en qué momento utilizar cada práctica. Bien, calma interna es para como estoy yo en este momento primero de todo, histérica de los medios. Es cuando intentas hacer algo, avanzar y la vida te dice pues no, te lo voy a poner complicado para ver cómo va tu proceso evolutivo. Claro, tú te das cuenta de que yo, por ejemplo, me iba poniendo el ira y me iba poniendo nerviosa y han habido momentos en mi vida que pues, yo explotaba, explotaba de muchas formas, ahora soy más consciente y aunque me ponga nerviosa, me pongo nerviosa, no empiezo yo a hacer todo fuego como antes, a hacer ira y a devastar. Ya no, he conseguido no, no llegar a ese punto. Con lo que en este momento, sí, iba a preparar una nueva vela con los símbolos de calma interna para hacer fotos, para pasárselas a Cris, para el dossier, para hacer publicidad y todo. Entonces, como me veo que estoy histérica por dentro, bueno, pues, digo, es un buen momento para poner este ejemplo de cuándo usar esta práctica de tameame. Cuando os sintáis que estáis muy nerviosos, que la pareja te ha puesto nerviosa, los hijos, tu jefe, los vecinos gritando, en cualquier momento, en cualquier situación en la que tú notes que empiezas a respirar diferente, que empiezas a temblar de los nervios, que la cabeza se te vaya un poquito, que ya con esto, con la otra me molesta, me hacen no sé qué, no sé qué, no sé cuántas, es un momento para parar. Hay personas que simplemente con me paro, me centro en el aquí y ahora, esto no va conmigo, les es suficiente. Pero, hay otras personas pues que necesitamos pues un poquito de música o ponernos los cuartos de práctica personal o mantra oponopono, por deciros varios ejemplos. Pues, si tenemos la práctica de calma interna, vamos a utilizarla. ¿Qué vamos a hacer? En cualquiera de los casos, lo que vamos a hacer es sentarnos en un lugar tranquilo. Yo os aconsejo un poquito de incienso de palo santo para que nos ayude a ir calmándonos. En este momento, con esta práctica de Tameana, lo que voy a hacer es, primero de todo, el incienso y respiraciones, ¿vale? Y sentarme bien, eso es importante. Como veis, la respiración ahora es nerviosa, de intentar sacar estrés y nervios. A medida que vamos respirando, nos vamos ya calmando. Vamos tomando consciencia de lo que vamos a hacer aquí y ahora y soltando lo que no es nuestro, todas estas energías, nervios, estrés. Cuando hacemos dos o tres respiraciones, ¿vale? tengo un dolor de espalda, entonces es tener el material encima de la mesa. Tengo las velas, el portabela, tengo los símbolos, tengo, ¿sí? Para marcar la vela. ¿Yo qué hago en este momento? Tomo consciencia de que voy a trabajarme a mí, a trabajar mi calma, mi concentración en este momento, en estar en armonía, en paz. Y lo que hago es dibujar los símbolos en la vela. Una vez dibujado el símbolo, lo que voy a hacer es colocar la vela, se ve por aquí, en el portabelas, hacer un par o tres de respiraciones más, encender la vela, siempre con cerillas y comenzar a mantrar. Es una muy buena práctica para tres, cuatro, cinco minutos y salir de ese estrés y de esa tensión diaria. Además, la vela, una vez que le hagáis los símbolos, la encendéis, hacéis esta práctica y la podéis apagar. Y esta vela ya la tenéis, digamos que, ritualizada, energetizada con este propósito de calma interna. con lo cual, en otro momento que estéis así con los pelos tiesos, simplemente es, me siento, respiro un par de veces y enciendo la vela. y empiezo a mantrar. Con lo que, no me digáis que no tenéis tiempo. Vamos a ver, dejad el Candy Crush y dedicaros estos dos, tres o mejor cinco minutos. No os quitéis tiempo a vosotros mismos, brindaros ese tiempo, haceros este regalo. Ya veréis como es una rutina, es una práctica que si la asimiláis, si sentís ese beneficio, que lo tiene, en cualquier momento de estrés, lo podéis poner en práctica. Me vienen imágenes, si estáis en un trabajo, en una oficina, en cualquier lugar, en el que podéis hacer cinco minutos de retiro, de estar en un espacio que no os tachen de locos y si os tachan de locos y a vosotros no os importa, chapó, pues os cogéis esos cinco minutos de descanso y podéis tener este pequeño kit de calma interna en vuestro trabajo. ¿Por qué no? Tenemos que empezar a habituarnos a que esto forma parte de nosotros, de nuestra vida. Somos almas en vehículos humanos, recordarlo y nos da igual el resto del mundo. ¿Qué es lo importante aquí? El cómo estoy, el cómo me siento. El no voy a dejar de hacer esto porque aquellos me metan prisa, porque aquellas me digan que qué cosas raras hago, qué excéntrica, que estoy pirada. Haya cada cual con lo suyo, respetando el proceso evolutivo de cada uno, me dan igual todos y cada uno de ellos. Yo en este momento he tenido una reunión estresante, estoy con lo del trimestre cerrando hacienda, me da totalmente igual. En cualquier proceso, mira, algo más del día a día para todos. Estoy con una discursión, pues con amigos, con familiares, con la pareja, con los hijos, con quien sea, estoy ahí como un poco nervioso porque yo qué sé, situaciones económicas, situaciones de trabajo, situaciones de cualquier tipo. Le digo a todo el mundo, estaros ahí, un momento que me voy a mi habitación, a mi lugar, a mi espacio sagrado, allí donde lo tenga, y me voy cinco minutos a calmarme y seguimos con la charla, compartiendo opiniones, compartiendo formas de ver la vida. Es estupendo si nos vemos que también para los críos, para los niños, para nuestros hijos que son muy importantes, es muy importante. Si vemos que nuestros hijos están en un momento de dispersión, de nervios, que tienen exámenes, que tienen algún trabajo que hacer y alguna tarea, y están que no saben, que no conectan con su creatividad, con esa iluminación, con lo que tienen que hacer, pues cogerlos y enseñarles a que pueden parar, a que pueden calmar la mente, calmar las emociones, enseñarles a respirar, a que se enciendan una velita y que conecten con ellos, borrón y cuenta nueva y que salgan con una energía renovada, con una visión, con una proyección. Es muy importante cuidarnos, lo digo en los cursos siempre, empieza por ti, sigue por ti y después tú y a partir de ahí tu entorno más cercano, no pretendáis o no os pongáis ese objetivo de que yo hago un curso y este curso es para hacer terapias o para hacer estos cursos a los demás, no, empieza por ti y por tu casa y a partir de ahí por la casa me invento de tus padres, de tus hermanos, de tus amigos, pero empieza contigo, que tú hagas tus hábitos y que tu pareja, tus hijos, tus seres queridos vean cómo tú mejoras, cómo estás cada vez más tranquilo, más evolucionado, disfrutando más de la vida y que digan pues yo también quiero y que os unáis, podéis uniros aquí, podéis hacer una calma interna familiar, os cogéis, os sentáis, hacía mucho tiempo que no escuchabais a Freddy Mercury, os lo digo, dejadme un segundo, que no quiero dejar el vídeo así, podéis hacerlo en familia, pues os cogéis en este espacio vuestro, os colocáis tu pareja, tus hijos, amigos, quienes queráis, cada uno os sentáis, como digo yo, aquí en flor de loto, ponéis la vela en medio, que uno encienda la vela y cada uno de los miembros que vaya repitiendo el mantra interiormente, estáis haciendo algo en comunidad, en familia, es estupendo, es estupendo, es algo que voy a proponer para hacerlo en la comunidad de YouTube, he creado lo de soy miembro, lo de UNETE, la comunidad galáctica, he creado esa comunidad, esa membresía en YouTube para verlos una vez al mes, dos veces al mes, y poder hacer esto en comunidad, en grupo, en familia, que la familia no es solo la sangre, todos estamos unidos, entonces, es una oportunidad para reuniros y para subir la vibración de una manera espectacular, espectacular, así que, así que, estoy más calmada, estoy más calmada, voy a subir el vídeo y voy a ponerme a hacer esta práctica durante 5, 7, 8 minutos, lo que sienta en mí y a seguir, que la vida sigue y hay que disfrutar, pero disfrutarla plenamente desde la paz, desde el amor, desde la plenitud, así que, mi intención siempre es hacer vídeos cortos, pero no sé qué hago, que se van alargando, se van alargando, se van alargando, nada más, os dejo aquí con uno de mis últimos cuarzos que he comprado, cuarzo maestro canalizador, para que se vea bien, y os enseñaré fotitos en redes de cómo quedan las velitas, ¿vale? Pues nada más, muchos besitos, nos vemos en el próximo vídeo o en redes sociales y mañana más y mejor, chao, chao, familia.